Buenos días chicos, es un gusto tenerlos una vez más por acá, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy con una oración. Manitas juntas, los piecitos también juntos y ya sabemos que tenemos que tener respeto y no tenemos que estar haciendo otras cosas, no tenemos que estar comiendo, ni corriendo, ni nada. Vamos a hacer nuestra oración. Señor, te damos gracias por un día más que nos has regalado. Gracias por la vida, por la salud y por todas tus bendiciones. Te damos gracias porque en nuestra mesa no ha faltado el alimento. Gracias porque todos los días nos llenas de bendiciones. Te pedimos por todas esas personas que no tienen un plato de comida en su mesa, que tú les puedas proveer algo de que comer. Y a nosotros, ayúdanos a ser agradecidos con lo que tenemos en casa. Ayúdanos a portarnos bien y ser niños obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno chicos, para comenzar nuestra clase del día de hoy vamos a cantar. Y esta canción ustedes ya la conocen y es la de Cristo es mi superhéroe. Entonces quiero que todos juntos la cantemos. ¡Gracias! 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 ¡Buencon! Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo es el mejor. ¡Muy bien chicos! Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy y vamos a hacer un repaso de los números. Nosotros ya hemos visto los números y aprendimos el número 5. Dijimos que el número 5 también eran los dedos que teníamos en una manita. Que teníamos 1, 2, 3, 4 y 5 deditos. Bueno, vamos a repasar nuestros números y nuestro primer número es el número 1. Nuestro número 1 ya sabemos que está conformado por una línea horizontal y una línea vertical. Y que nuestro número 1 tiene solo un elemento. Y yo aquí tengo un carrito y es de color verde. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué sigue después del número 1? ¿Será este número que sigue? No, ¿verdad? Este no. Sigue nuestro número 2. Nuestro número 2 dijimos que estaba conformado por una curva y una línea horizontal. Vamos a poner aquí nuestro número 2. Y vamos a colocar nuestros carritos. Tenemos un carrito amarillo y tenemos un carrito de color verde. Bueno, y después del número 2, ¿qué número sigue? El número 3. Muy bien. Vamos a colocar nuestro número 3. Y nuestro número 3 contiene 3 elementos también. Y aquí tengo yo mis 3 carritos. Vamos a contarlos juntos. 5, 1, 2 y 3. Después del número 3, ¿cuál es nuestro número que sigue? ¿Será que sigue el número 5? No, ¿verdad? Es nuestro número 4. Y nuestro número 4 está formado por una línea vertical, una línea horizontal y una línea vertical más grande. Vamos a contar nuestros 4 carritos. Vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Y por último tenemos a nuestro número 5. Y nuestro número 5, ya sabemos que está formado por una línea horizontal, una línea vertical y una curva. Vamos a poner aquí nuestro número 5 y vamos a contar a nuestros carritos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 carritos. Vamos a repasar. El número 1, un carrito. El número 2, tenemos 1 y 2 carritos. El número 3, el número 3 está formado por dos curvas. Una y dos curvas. Es nuestro número 3. Y tenemos 1, 2, 3 carritos. 3. Nuestro número 4. Tenemos 4 carritos. 1, 2, 3 y 4. Y por último tenemos a nuestro número 5. Que son el número de dedos que nosotros tenemos en una manita. Vamos a contar nuestros carritos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 carritos. Muy bien chicos, ustedes también pueden seguir practicando en su casita con la ayuda de mamita y de papito. Ya saben que pueden contar cosas. Pueden divertirse contando objetos, contando carritos, contando pelotas, contando muñecas. Contando lo que ustedes tengan en casita. Nos vemos en la próxima clase mis amores. Se cuidan, que tengan un excelente fin de semana y que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Bien. Bien.